Buenos días chicos y chicas, que ya me he enterado que también las chicas ven estos canales que bueno, vamos a empezar una gama de... una secuencia de vídeos, ¿vale? relacionados sobre todo con dieta y entrenamiento en la que sería bueno que interactuaréis con nosotros pues poniendo abajo preguntas para siguientes vídeos hoy trataremos un tema concreto pero cada día se irán tratando temas diferentes y bueno, sería bueno vuestra aportación porque al fin y al cabo esto es algo que es para vosotros para que preguntéis dudas relacionadas con suplementación, entrenamiento, dieta bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del fitness tanto hombres como mujeres tanto de categorías inferiores como altas entonces bueno, cualquier cosilla sería bueno que lo comentarais si son cosas malas, aburráoslas y bueno, comentáis y dejáis abajo vuestros comentarios e intentar ir respondiendo a las preguntas poco a poco y con calma ¿vale? gracias bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy es un tema que es bastante citado sobre todo por las mujeres más que por los hombres a los hombres les importa un poco menos que es diferencias entre el metabolismo del hombre y de la mujer ¿qué diferencias hay metabólicas? ¿vale? luego sabiendo las diferencias metabólicas pues bueno, se pueden aplicar ya al entrenamiento o a la dieta digo que no importa a las mujeres porque este mundillo del fitness está encaminado al hombre bueno, encaminado al hombre o digamos que hay una supremacía masculina entonces lo que se tiende a hacer es lo que se hace para los hombres es extrapolar para las mujeres y en muchos casos es así en muchos casos funciona pero hay otros casos en los que no en las que hay unas pequeñas diferencias que sería bueno saberlas a la hora de entrenar también porque hay muchos mitos ¿vale? con referencia al metabolismo a la composición de fibras, etc entonces bueno, si se conocen pues es más fácil abordarlo entonces vamos a tratar el tema del metabolismo ¿vale? metabolismo no ni más ni menos que las reacciones físicas o químicas que se producen dentro del cuerpo como consecuencia de la vida diaria y bueno, para el reajuste del cuerpo para seguir viviendo ya está entonces todas las reacciones metabólicas están mediadas por hormonas están mediadas por bueno, por enzimas, etc y tiene que ver con pues bueno, con la actividad interna las mayores diferencias que hay entre hombres y mujeres aunque funcionamos igual verdaderamente la naturaleza nos ha hecho a los hombres para un fin y a las mujeres para otro quizás el fin más claro para el que está hecho la mujer es para la procreación entonces hay una diferencia en el metabolismo de la mujer que es que tiene unos mayores niveles de grasa depósitos de grasa esto si lo entendemos en la evolución si miramos un poco atrás es algo lógico porque es que es la mujer la que se encarga de concebir al hijo de amamantarlo de criarlo y bueno y de estar embarazada durante nueve meses entonces ¿qué sucede? que nosotros ahora pues tenemos comida en cualquier lado no es un problema el encontrar comida pero antiguamente sí entonces el cuerpo de la mujer tiene un metabolismo ahorrador que lo que hace es digamos la mujer desprende menos calor que el hombre ¿vale? entonces digamos disipa menos energía en forma de calor y esto yo creo que es algo que hemos vivido todos que va a ser un coche y se empaña la parte del hombre y la de la mujer no o que las mujeres siempre tienen frío en invierno y siempre se ashriman al al macho alfa ¿no? entonces eso ni más ni menos que porque el metabolismo de la mujer es más bajo ¿qué sucede al ser más bajo? pues eso que es un metabolismo ahorrador que lo que procura es ahorrar energía para mantener más elevados los depósitos de grasa con respecto al hombre en la mujer están en torno al 20% a ver esto sería lo normal lo que pasa es que hoy en día como socialmente hay tanto tabús con la imagen y hay tanta comida tanto que ya no se come por hambre sino se come por bueno por sabor y por por vida social entonces ya hoy en día todo eso está cambiando pero en el cuerpo humano lo normal es que el hombre tenga en torno a un 15% de grasa y la mujer un 20% siempre que no haya alguna enfermedad metabólica o alguna historia clara entonces ¿qué sucede? que además la mujer tiende más a mantener esta cantidad de grasa que el hombre ¿por qué? por lo que digo porque tiene un metabolismo ahorrador en caminar a la supervivencia para amamantar y bueno para todo lo que conlleva el procrear entonces la mujer suele acumular más grasa en la cadera y en las piernas y además es mucho más reticente que el hombre a que esa grasa sea eliminada le cuesta mucho más eliminarla por lo que digo de lo que acabo de decir ¿no? del metabolismo ahorrador entonces es normal que a una mujer le cueste más definir le cueste más adelgazar también es normal que una mujer a dieta sea más fácil que pierda músculo que grasa por lo que decimos esto está mediado en cierta medida bueno pues por la distribución de hormonas y de los receptores a las hormonas en la mujer predomina el estrógeno en el hombre predomina la testosterona las dos grandes diferencias que hay es que bueno la testosterona es la hormona o la principal hormona que se encarga de la retención de nitrógeno que se encarga o sea o que a su vez es lo que da la masa muscular y el estrógeno tiene varias funciones en el cuerpo bueno muchísimas ¿no? pero así a nivel a nivel que nos importa ahora lo que más hace es bueno almacenar grasa y retención de líquidos ¿vale? entonces si os dais cuenta son las cosas a las que tiende la mujer a almacenar grasa y a retener líquido y a las que atiende el hombre a las que tiende el hombre que es a bueno pues a conseguir más masa muscular dos individuos del mismo peso y mismas características siempre va a tener más masa magra el hombre que la mujer digo las mismas características porque no es lo mismo una mujer bueno que haga que haga deporte y un hombre que no pero en el caso de que los dos practiquen deporte siempre a un mismo peso va a tener más tejido macro el hombre que la mujer tejido macro no es solamente el músculo vale tejido magro es todo el cuerpo menos el tejido adiposo entonces los huesos el tejido visceral el tejido muscular etcétera el esqueleto del hombre también es bastante más pesado y denso que el de la mujer bueno bastante más pesado no porque el esqueleto pesa poco pero bueno es bastante más denso que el de la mujer entonces necesita tiene mayores necesidades de calcio etcétera y todo esto que conlleva que el metabolismo del hombre sea mayor que el de la mujer bueno que hay muchas más reacciones internas para mantener ese estado ¿por qué? porque el tejido macro es el que está vivo es el que vive el hueso es el que se regenera un 7% anual la masa muscular se regenera pues bueno en función de la actividad que hayamos hecho se regenerará antes o después y más o menos pero todas estas actividades o todos estos procesos internos son los que hacen que el metabolismo del hombre sea bastante más elevado que el de la mujer entonces hay otra cosa también que tiene más que ver con el entrenamiento o que se puede enfocar para el entrenamiento que es que las mujeres tienen otro tipo de fibras musculares distintas que el del hombre a modo de resumen hay dos tipos de fibras rojas y blancas las blancas se pueden dividir en 2A y 2B bueno las rojas son las de resistencia son las que tienen varias mitocondrias se utilizan un metabolismo aeróbico y son las que tienen poca fuerza y poco tamaño y poca capacidad de crecimiento sin embargo el hombre predomina bueno predomina no en ambos predominan las rojas pero el hombre tiene más cantidad de fibras tipo 2 ¿qué sucede con esto? que a la hora de entrenar tiene mucho más daños musculares el hombre que la mujer también porque la mujer tiene un sistema nervioso que es bastante más débil a la hora de mandar impulsos eléctricos entonces es capaz de reclutar menos fibras es capaz de hacer entrenamientos menos fuertes no porque se fuercen menos sino porque a la hora del reclutamiento de fibras son menos capaces de estimular las mismas fibras musculares de hecho las fibras rojas son fibras que son de que tienen un umbral bajo de estimulación mientras que las fibras blancas tienen un umbral muy alto y las mujeres tienen menos fibras blancas las fibras blancas son las que más fuerza aportan pero también son las que más energía consumen y son las que más roturas pueden llegar a producir ¿qué sucede con esto? que después de un entrenamiento el hombre tiene más roturas musculares que la mujer tiene más agujetas necesita más recuperación entonces mayor gasto calórico bueno entonces todo este cúmulo de cosas si nos ponemos a parar un poco se resume en algo muy sencillo que la mujer tiene que comer mucho menos que el hombre le toca pasar hambre pero hay un problema que en las dietas hay cierta cantidad de ácidos grasos que no se pueden quitar hay cierta cantidad de proteínas que no se pueden quitar y lo que se puede quitar son los elementos puramente energéticos que son el alcohol que bueno le sacamos de la lista ese ni me meto en él y luego los hidratos de carbono por desgracia o bueno por suerte o como cada uno lo quiera ver la mujer necesita comer muy poquito para mantener sus actividades muy poco consume tiene un gasto energético bastante más escaso que el del hombre en igualdad de condiciones igualdad de peso igualdad de altura de edad y de todo entonces pues bueno es típico ver a las a las mujeres que quieren definir o que están muy delgaditas o que se mantienen bien que aunque hagan deporte les cuesta más bajar porque al tener menos masa magra la actividad física les quema menos calorías que a los hombres tienen que comer muy pocos hidratos o incluso prácticamente hacer llegar a no comer casi para conseguir ese aspecto que esté medio bien por eso es típico en las mujeres ver cómo comen verduras o ensaladas y algo de proteínas y ya está no es que esté mal estructurado lo que pasa que con fines estéticos hablamos de fines estéticos no de fines de salud ni de rendimiento deportivo pero con fines estéticos es lo que les toca entonces la diferencia en el metabolismo del hombre y la mujer viene basada fundamentalmente en que la mujer economiza más su metabolismo por lo tanto tiene que adaptar la dieta que viene siendo más escasa que va a ser pasar más hambre y le toca joderse le toca joderse porque eso es lo que su cuerpo es así y poco se puede hacer cuanto más aumente la masa magra cuanto más se entrene cuanto más fuerte sea capaz de entrenar más fibras rojas tenga etcétera o sea más fibras blancas aumentará más su metabolismo otra cosa importante que eso lo hablaremos en otro vídeo con respecto al entrenamiento en las diferencias entre hombres y mujeres es que las fibras rojas se puede transformar en fibras blancas mientras que al revés no ¿qué sucede con esto? que bueno que se pueda acelerar el metabolismo con los trabajos de fuerza aunque está muy de moda decir que las mujeres no deben hacer entrenamiento de fuerza bueno es un poco es un poco mito y es un poco mentira ¿vale? por esto que digo entonces las diferencias fundamentales hombre-mujer viene dada el gasto calórico total viene dada la capacidad de esfuerzo el sistema nervioso no es igual y luego también viene dada un poco las frustraciones hormonales que tiene la mujer que son muchas y en algunos casos exageradas entonces ¿qué sucede con eso? que algunas mujeres ya sea excusa o sea real nunca lo sabré porque no soy mujer cuando tienen estos cambios hormonales de regla etc les apetece mucho comer cosas que no deberían y a muchas les cuesta controlarse entonces bueno es algo con lo que tienen que luchar también a nivel psicológico y y y que pocas lo consiguen entonces además se pone mucho como excusa ¿no? que tengo el periodo tengo la menstruación entonces bueno estoy de antojo entonces quitando esos bueno quitando no es que son todas esas las cosas el resumen final es que las mujeres os toca comer menos en comparación con el hombre pero esto no quita que luego no haya diferencias individuales de una mujer a otra de un hombre a otro etc y y por desgracia menos materiales energéticos que son los que le suele gustar a la mujer comer menos hidratos y sobre todo menos hidratos simples así que bueno espero que esto se haya ayudado un poco a entender cómo funciona la mujer cómo funciona el hombre y cuál es el motivo por el que en el fondo tenemos que vivir un poco de manera distinta con respecto al deporte y la dieta y la comida